hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto fantasía con cruce de puntos este es el lado del derecho muy bonito en relieve lado revés revés también queda muy lindo en esta muestra tejido cuatro motivos a lo ancho 1 2 3 4 y 1 2 3 4 5 motivos a lo alto este diagrama voy a dejar publicado en mi blog silvana team como siempre el link van a encontrar en la descripción de este vídeo bueno tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 8 estos puntos que se repiten este es el motivo más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde entonces como tejemos en las vueltas 1 3 5 7 porque este motivo se repite cada ocho vueltas voy a dejar que se repite desde aquí hasta aquí a lo alto ocho vueltas entonces las vueltas impares tejemos leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos los ocho puntos hasta aquí después de tejer este punto volvemos y repetimos a tejer desde el principio son ocho puntos que se repiten al finalizar la vuelta tejemos estos dos puntos de equilibrio en las vueltas pares vuelta número 2 24 esta va a ser por ejemplo vuelta número 2 4 6 y 8 leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha o sea vuelta número 2 primero tejemos estos dos puntos de equilibrio seguimos y tejemos los ocho puntos del motivo y después repetimos estos puntos las veces que sea necesario de igual forma en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan o sea no hace falta ver el diagrama sino ver si el punto se nos presenta el derecho lo tejemos al derecho y si el punto se nos presenta a greves lo tejemos a greves voy a tejer dos motivos a lo ancho un motivo a lo alto para eso voy a montar ocho puntos multiplicamos por dos 16 más dos puntos de equilibrio 18 y más dos puntos del borde voy a montar 20 puntos vuelta número 1 punto del borde pasamos sin tejer 4 puntos a greves 2 puntos al derecho 2 puntos al derecho dos puntos al borde pasamos 2 puntos al borde ras al finalizar la vuelta tejemos puntos de equilibrio son dos puntos al borde punto del borde al revés vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos primer punto pasamos sin tejer y si el punto se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho y los puntos que se presentan al revés con el nudo estos puntos se tejen al revés o si no pueden ver el diagrama es bastante fácil tejer las vueltas pares derecho derecho dos puntos al revés 4 puntos al derecho y último punto del borde lo tejemos aires vuelta número 3 punto del borde pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo dos puntos agredes pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido un punto al derecho los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho pasamos ahora un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos al derecho y voy a tejer al derecho el punto de la aguja auxiliar tejemos el primer motivo tejemos el primer motivo vamos a repetir dos puntos agredes pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido punto punto al derecho los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho el punto de la aguja auxiliar tejemos al derecho y puntos de equilibrio tejemos agredes punto del borde agredes vuelta número 4 tejemos como como se nos presentan los puntos al derecho punto del borde agredes tejemos agredes vuelta número 5 punto del borde empezamos a tejer el primer motivo dos puntos agredes seis puntos al derecho segundo motivo dos puntos agredes seis puntos al derecho y puntos de equilibrio y puntos de equilibrio dos puntos agredes punto del borde agredes vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos vuelta número 7 punto del borde pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo dos puntos agredes pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido tejemos dos puntos al revés el punto de la aguja auxiliar tejemos al derecho pasamos ahora dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos punto derecho puntos de la aguja auxiliar tejemos al revés dos puntos agredes pasamos un punto de la aguja auxiliar pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido punto derecho punto derecho los puntos del agujo auxiliar tejemos al revés tejidos motivos entonces ahora vamos a tejer los puntos de equilibrio son dos puntos agredes puntos del borde al revés vuelta número 8 tejemos según como se nos presentan los puntos esta es la última vuelta del motivo y después repetimos desde la vuelta número 1 aquí todo fácil ya saben si el punto se nos presenta el derecho lo tejemos al derecho si el punto se nos presenta al revés lo tejemos al revés bueno así se ve este bonito diseño tejimos entonces un motivo a lo alto y dos motivos a lo ancho bueno eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal también pueden suscribirse a mis redes sociales instagram y facebook voy a dejar todos los datos en la descripción del vídeo les mando un abrazo grande y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau